La información a Luchi que nos pasó este video, del cual por ser radiológicamente no lo vamos a poder ver, pero sí vamos a poder percibir el audio. Este era el momento de la votación y esto decían. Gracias a todos los votos afirmativos. En la Asamblea de Municipales y Paso de Estudiantes, la ordenanza fiscal por 19 votos afirmativos a 8 votos negativos. Muy bien, así era la votación.